Tú puedes entrar aquí en Rplace de Reddit y puedes poner un pixel donde tú quieras Yo puedo venir aquí, pa, y poner, inicia sesión, no inicia sesión, ay mierda, espérate, tengo que conectarme en Chrome Pues eso, tú vienes y pones pixels, yo puedo poner aquí, mira, voy a arreglarle esto, se lo arreglaba a alguien La gente puede poner píxeles y es en, a tiempo real, por ejemplo, estar atacando esta bandera de México Entonces vienes, pum, y pones color Esto, claro, se juntan muchas comunidades y pues veis cómo van cambiando, todo eso son personas poniendo píxeles Entonces hay una guerra toda esta mañana entre Polonia y México Pero mira Españita, aquí está Españita, gente Con Don Quijote, está Mercadona, está Mortadale y Filemón, Dragonite, el exceomo, la tortilla de patatas, una guitarra Esto lo han puesto, esto no estaba esta mañana, esto lo han hecho ahora Jamoncito, el Risitas, esto es la Sagrada Familia, las Torres de Madrid, esto no sé qué es Ojo, eh, la zona de Españita mola, y hay un montón Pero es todo tiempo real, cada uno puede poner lo que quiera Star Wars, esta mañana estaba esto hecho polvo, pero lo han arreglado por lo visto El Osu es intocable, o sea, el Osu, mira, ya que no he puesto lo otro, mira, el Osu Voy a poner un píxel negro aquí Atentos lo que va a durar El Osu, mira, 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 nadie puede romper el Osu O sea, ya está, ya me han quitado el píxel negro Los fans del Osu, o sea, no se puede Y cada cinco minutos puedes poner un píxel, solo cada cinco minutos Hay memes, hay memes por aquí, se ve que algún mod estaba haciendo trampas Pero mira, mira, el Osu, le hicieron una raid al Osu, para quitar el Osu Mira, 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 mira Mira, mira, todo eso es morado Bu, bu, de pronto Reconstruido, no pasa nada, gente Lo vuelven a quitar Lo vuelven a reconstruir El Osu, el Osu es intocable Es la hostia Está bastante curioso, he estado hasta mañana echando el rato ahí Mira esta línea verde Pum, 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 pum Muy old, bueno Se sale por aquí, fíjate, fíjate La niña verde Viene por acá Sin romper nada, ¿sabes? De camuflada Pum, 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 pum Viene por aquí Viene por aquí Pasa por un puente, tío Por un puente Pum, 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 pum Viene por aquí Aquí parecía que seguía por aquí, pero sube Pum, pum, pum Por aquí, por acá O sea, alguien ha hecho esta línea verde Viene por aquí Luego por acá Está intentando quitar la bandera de los franceses Viene por aquí Recorre todo esto Se va para abajo Luego por aquí Luego por acá Luego por aquí Por acá Es larguísima Por todo esto Se viene por el lado Luego entra aquí Se están cortando Luego por acá Por aquí ¿Hacia dónde va ahora? Hacia aquí Por todo esto Y aquí acaba ¿Quién ha hecho esa línea verde? Mucho Among Us Hay un Among Us hecho de Sus Lo he visto antes Oh, mira qué guapo Hollow Knight ¿Y esta es la del Denry? Hundito Los del Ori Digimons ¿He visto? ¿Dónde he visto yo el Among Us gigante? Mira El Sus Yotaro Sus Eren La carita de Eren Famosa Había antes muchas marcas Ahora ya no hay tantas El Italia está guapísimo también Se junta con México Aprovechando ¿Sabes? Pokeballs La verdad es que está muy chulo Este arcoiris Que pasa por Mira, Sus Aquí está El Among Us hecho de Among Us Among Us No, le están dibujando un pene No, hombre, no Pero gente ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Hostia, mira el Terraria Ectul Hecho de sus también Para marear Hecho de sus Está guapísimo Y el arcoiris este Que es el Rainbow Road Mira El Mario Kart aquí Está muy chulo Lo que Lo que se ha hecho aquí Entre Mira, One Piece Let's go Con el Sunny Spoiler, gente Para Claro 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 No voy a No voy a ver más Lo de One Piece Porque es spoiler, ¿vale? Claro, para el que no lo sepa Estamos viendo Con los suscriptores De Twitch Estamos viendo One Piece los domingos Bueno, los miembros de YouTube también Con los miembros de YouTube También estamos viendo One Piece los domingos Todos los domingos A las 9 De banana ¿Cómo? ¿Canada estaba por aquí? What? Ah, bueno Vale, eso es que puedo volver a colocar una pieza, gente Vamos a seguir ayudando a México Wow, ¿qué están haciendo? ¿Qué hijos de puta? ¿Están partiéndolo en dos? Gente, al final ni uno ni otro se parte en dos, ¿no? Es buen plan Es buen plan Y ahora se vuelve a hacer aquí la bandera de México ¡Qué buen plan! Gente, democracia Muy bien Muy bien Vamos a poner la bandera de México ¿Qué color es este? Es este, ¿no? Venga The Edge Democracia Bravo A ver, que México tiene su bandera aquí, ¿eh? Que está aquí México quiere dos banderas También es verdad que está chiquitita Es que, eh Es más fácil Fijaos Las banderas que tienen las líneas en horizontal Tienen la supremacía aquí Fíjate Pum En horizontal Abarcamos todo esto Mira Pum Todo esto Mira Que hay por aquí Mira Alemania Mira Alemania Boom Hasta aquí Por la cara Mira la torre Ha ido demasiado sus Oh, Kirby Mira Y aquí Estaba el logro de Henshin Impact Aquí estaba el logro de Henshin Impact Eso Eso está en memes aquí Dejadme que os lo enseñe Ha sido brutal lo del Henshin Mira, se ve que Se ve que X-Q-S hizo su logo Pero ya se lo han quitado Y han puesto a Star Wars Mira, los del Osu Los, los del Osu Cada vez que los raidean Pum Tal cual El Osu Mira, el Henshin Así ha evolucionado el logo del Henshin Gente Henshin El shit Guy shit Que es la S del dinero Henshin 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 Sex Henshin Henshin Maravilloso Maravilloso Como ha evolucionado el logo del Henshin La verdad Oh, mira El Silk Song Que guapo Mira Y alguien ha puesto esto aquí Connection lost Please wait Attempting to reset Y un mini-20 Y un mini-20 ¿Dónde? No lo he visto Es que hay muchas cosas Esto es la bestia Te podría pasar aquí un rato largo Hay muchas cosas Objetivo destruir Francia Gente, ataquemos a Francia ¿Dónde está el logo? Mira, Jojo Is that a Jojo Is that a motherfucking Jojo reference Esto es súper chulo la verdad Este es muy bonito La bandera de Estados Unidos No la dejan en paz La bandera de Estados Unidos No tiene permiso para vivir Oh, Mugi What a Pirates Let's go Hay mucho One Piece Me gusta La única guerra divertida Es la guerra de las galaxias Hombre, la guerra esta está guay Fíjate, fíjate Qué democracia, tío Qué democracia Mira, mira Ya han hecho un corazón De las dos banderas Qué bueno Gente, así sí Y aquí en donde España Están todas las banderas De todas las comunidades, tío La verdad es que El trocito de España Está guapísimo, eh Está muy chulo Es muy bonito Todo lo que han hecho, tío A mí me parece increíble Que se haya hecho esto En plan Sin restricciones Mira, puedo volver a poner un botón Gente, seguimos ayudando a México ¿Qué? Seguimos ayudando a México Pim ¿Ves? Cada uno pone su gradito en la chat Pam Vola un montón Es que al final Es que al final ha habido paz Es buenísimo Ah, mira Más Francia con asterix y obélix He visto también la bandera alemana Boom No, pero ¿qué es esto? Antes aquí estaba la bandera europea, tío What the fuck? ¿Qué han hecho aquí? Dios Esto no es Pero, tío Esto cambia Súper rápido Es increíble Esta mañana no estaba así Esta era la bandera europea Os lo juro Tubby continuo y de yo-yo Con la flecha de yo-yo Es increíble todo, tío Pues eso La verdad es que Está para echar un vistazo, gente Pero mola mucho, tío Cuando hacen algo así grande Como lo de las banderas Está súper guay Tío, es que mola un montón Es que es súper cooperativo esto Y mola un huevo El donkey con gafas Guay, aquí ¿qué han hecho, tío? Mira Brasil Argentina Con su mate Con su buen mate ahí Ah, mira, aquí está toda Latinoamérica, eh Bolivia, Paraguay La tri-fuerza Yo al que se le ha ocurrido esta mierda Mola un montón ¿Por qué estoy tan ciego? ¡Oh! Update TF2 Let's go Me ha costado encontrarlo, gente Pero lo encontramos Update TF2, por favor Por favor, Valve Hasta que no acabe la bandera de México No nos vamos Aunque no sé quién va a dibujar aquí El águila esa Porque esta está muy bien dibujada, ¿sabes? ¡Hala! ¿Pero quién es el cabrón? Les están haciendo un ataque a los polacos Hombre, no Que ha habido paz, tío Dejen la paz Ayudad también a los polacos Ahora somos amigos de los polacos, tío Un Magic Art hay que dibujar, gente Ah, mira, si te acercas ¿Ves quién pone cada cosa? Una jolota que un corona Mira, mira, Andeca El punto permanece Puede que dibujen ahora el águila ¡Ojo! Que dibujan el águila Está muy guapo Al menos a España nos dejan bastante en paz La verdad es que la jolota ha quedado guapísimo, tío ¡Mira, mira, mira! Hacen el águila ¡Vamos, águila! ¡Vamos, águila! ¡No, tío! ¿Pero quién está borrando? Italianos, tío Seguro que son italianos escondidos ¡Hostias! ¡En China, no, tío! ¡China! ¡Ya han puesto al Winnie the Pooh! ¡Vareadísimo! ¡Mira, Nyan Cat! Stitch Pac-Man El del Fallout Hay muchísimas cosas Evangelion Hay muchísimas cosas, tío Es una pasada esto Ninja Kiwi ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Está Ninja Kiwi aquí? ¡Oh, míralo! ¡Ninja Kiwi! ¡Qué bueno! Grandísimos Ninja Kiwi ¿Ponemtd6? ¡Ah, sí! ¡Ponemtd6! Enormes Es que está todo lleno de sus Aquí está todo lleno de sus Todos son sus ¿Qué cojones? ¿Por qué hay tantos sus? ¿Esto es un laberinto? ¿Alguien ha hecho un puto laberinto? ¡Qué bestia! ¡Eh! ¡Es que se puede la bandera! ¡Gente! ¡Que se puede la bandera! El de arriba es Putin Creo que sí Pero no estoy seguro Más Todo está El LOL Y está lleno de sus También ¡Oh, mira! CSGO ¿What? ¡No! CSGO ¡No! ¡Qué manía que tiene el ser humano Por ponerle pene a todo, tío! Es increíble Esto es muy directivo Es que mola mucho ver cómo cambian cosas ¡Oh, míralo! Overwatch Overwatch 3 Es el Overwatch 3, gente Encontré una Paimon con protogemas ¿Qué dices? ¿Dónde? Róbele las protogemas A este mollín ¡Ah, mírala! Paimon con protos Con Kirby Claro, por eso está la gente en guerra Porque esto una vez acabe Ya no se puede cambiar Entonces todo el mundo quiere su hueco Yo confío en que nos dejen a España ahí ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! ¡Holy shit! Súper bien hecho además, ¿eh? Gente, hagan un Magikarp chiquito Magikarp chiquito Donde no moleste Aquí un Magikarp ¿Metemos un Magikarp aquí? Estaría guapo eso, ¿eh? Es por el Sprite A ver, vamos a buscar un Sprite Este Magikarp Este Magikarp se puede hacer ¿Queréis intentarlo, chat? Aquí era, ¿no? Es que esto no parece nada así muy acabado, tío Podemos hacer un Magikarp Vale, esto es lo que hay que dibujar, ¿vale? Atentos ¡Oh, lo estáis haciendo ya! Asumo que eso es esta parte ¿No? Entonces Aquí Este es este Pixel ¿Ok? Igual destapamos un poco a los de arriba Pero bueno Mala suerte, ¿no? Vale, este punto ¡No! ¿Quién es ese morado? ¡Ay, Dios! Esto va a costar muchísimo Y es que claro Tampoco sé si sois vosotros los que estáis haciendo eso o qué Es que esto lo podemos aprovechar Porque podemos aprovechar el naranja, tío Ahí, gente Más o menos, ¿no? Pimba Se ve un poco mal Voy a ver si Voy a descargarme Necesito una imagen de Pixel Art De Magikarp, tío Un segundo Vale Aquí, chavales Oh, perfecto, eh Mira, 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 mira Perfecto Ahí tenéis, chavales Ahí tenéis Yo también voy a poner ahora Joder, la verdad es que no Se sigue sin entender muy bien, eh Cuesta Ahí tenéis Pum, pum Pum, pum Pum, pum Recarga que vamos más avanzados Pero, ¿cómo que...? Si da igual que yo recargue Si esto es al tiempo real, ¿no? Oh, pero... ¿Y por qué coño no se me veía bien? Ahí está Ahí está, eh Ojito Ojito Se puede, gente Se puede Ojito, eh Que nos hacemos un Magikarp Chat Qué guapo Fíjate, fíjate qué buena pinta tiene esto ya No, qué... What? Nos están intentando quitar Nos están... Desgraciados Ojo al ojo, eh El ojo está guapeto El ojo... No, tío Nos están quitando cosas No sé Hay gente aquí luchando contra nosotros, chat Maldita sea Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, gente Podemos hacer el ojo Ojito, ojito Que esto va cogiendo mucha forma, eh Ay, Dios mío Que no nos dejan Que no nos dejan Necesitamos hacer un Magikarp, gente Déjanos hacer un Magikarp, mamahuevos Let's go Lo veo muy fino, gente Aquí ya estamos por la aleta Guau, qué buena Qué buena, chat Qué buena, chat Creo que aquí están poniendo amarillos Ya Porque hay gente que está yendo a por los bigotes Exacto Nos tenemos que diversificar, chat Nos tenemos que diversificar Qué buena idea Qué buena idea Algunos por aquí Otros con el ojo Otros con la boca Vale, esto va en camino, gente Esto va en camino Estaban haciendo el Magikarp, gente A mí qué me queda Dos minutos Oh, shit Como hagamos un puto Magikarp Aquí va a ser increíble No, tío Pero hay gente poniendo Píxeles ahí random Súper absurdo Los que estáis haciendo los bigotes Mis dieces, gente Porque estáis haciéndolo ahí A vuestra bola Y está funcionando muy bien También esto blanco de aquí Se está haciendo Qué buena, qué buena Pero falta mucho naranja por aquí aún Ojo, eh Es que fíjate Que tenemos un trozo muy grande ya Bueno, ahí falta un poco más Estoy viendo ahí Guerra, eh Estoy viendo aquí guerra, chat Se puede, gente Se puede Buah, es que fíjate Buah, es que es buenísimo Ahora solo nos falta atacar, gente Que se vea la aleta Y a ver si decide no quitárnosla ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo! ¡Oh, está guapísimo! Se ve buenísimo, tío Claro, primero tenemos que ganar la zona Y luego detalles Y al gris también Le falta muy poco Qué buena, gente Qué buena Además hay música súper épica Ahora mismo, tío En el stream Es brutal Para completar el Magikarp Música súper épica Qué guapo, chat Es que hay un Magikarp Brutal ahí Gente, lo tenemos Está hecho Y mira el Magikarp Nos alejamos Precioso 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 Magikarp Un aplauso para todos nosotros, gente Un aplauso para todos nosotros Es increíble Es increíble Ahora molaría mantenerlo Pero bueno Se hace lo que se puede Vamos a hacer, mira Vamos a hacer una Vamos a subirlo en Twitter Manténganlo, gente Manténganlo Es que no entiendo esto, tío Qué es esto Y por qué nos están jodiendo tanto Y esto tampoco lo entiendo Que es esto verde O sea, qué mierda verde Están intentando hacer aquí Queda fino, queda fino Gente, queda muy fino Dios mío Todo lo que han hecho Se han adueñado Los polacos Se han adueñado del LOL Eh, mira Ha quedado súper guay La de México Dios mío ¿Qué hacen los polacos, tío? ¿Se van a llevar esto? Ya, qué asco, tío Nada, tío Mira qué bonito queda Queda precioso, tío Queda precioso Queda precioso el Magikarp, tío Ojalá no lo borren Es que queda muy bien Ha estado muy épico Vamos a quedarnos aquí Mientras comemos, creo Los polacos no entiendo De pronto estaban pegándose Por la bandera de México Aquí, tío Y boom Arrasaron con el LOL Ala, qué guapo Mira qué guapo Lo que han hecho en Reino Unido, ¿no? Qué fresco esto Mis dieces también Estados Unidos se ha puesto serio Porque Mira que hay gente De muchos países Intentando joderles, eh Pero la están recuperando al final Los muy cabrones Joder La gente hace cosas muy chulas, tío Pero nosotros también Hay algunos ingresos Que nos han ayudado En serio Enormes Enormes Es que el Magikarp está guapo ahí, tío Ahora con el tracito este Se nota mucho más, tío Qué guapo queda O sea, está guapísimo Magikarp pulsando salpicadura Y quedándose con toda la zona Ah, en el CSGO Munihoff y Surf Hostia, qué bueno Minecraft El de la Gamecube Si queréis rodear un poquito más por aquí O por acá O por aquí abajo Pero yo a este no les atacaría más, tío Los dejaría en paz Bueno, los dejaría en paz A no ser que empiecen a tocar los huevos Porque como empiecen a tocar los huevos Y nos pongamos serios a atacarles Yo quiero ser buena onda Pero... Cuidadito Con nuestro Magikarp Para nuestro Magikarp Se le respeta Mira, gente Acaban de declararnos la guerra Puede que nos acaban de declarar la guerra, gente Guerra Guerra O sea, si creen que pueden atacar aquí Se han confundido Guerra ¿Querían guerra? Guerra Podían haber dejado al Magikarp en paz Han decidido no dejarlo en paz Ok Ya, ya está, gente O sea, es lo que Yo, yo no les quería atacar Pero, tío No pueden dejar al puto Magikarp en paz Ahora van a tener que entretenerse en arreglar todo esto En vez de atacar al puto Magikarp Guerra total Con lo bonito que están Es que de verdad no pueden dejar un Magikarp bonito ahí, tío Ataquen ¿Qué hijos de puta? Nos están atacando Ya está, tío Simplemente dejad al Magikarp, tío No estamos ni atacando Dejad al puto Magikarp Wow, wow, wow Cuidado Cuidado con los de verde Os voy a decir algo Haced vuestro marquito por aquí No nos toquéis los... De hecho Gente, hacemos una cosa Hacemos un... Hacemos una raya aquí Negra En plan de... No, no crucéis Claro, no podemos empezar dos luchas, tío You shall not pass Claro, en plan de... Dibujamos una raya en plan de... Atiéndeme Y pintamos todo lo demás de naranja o algo Wow, es que hay mucha peña ahora aquí Ahí, ahí, ahí Completando la línea, gente Buenísima Lo vamos a tener que dejar por aquí Lo podemos ir vigilando y tal Pero me preocupa, la verdad Es que ha quedado muy bonito, tío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.